Hola hermosas, espero que estén muy muy bien. Yo soy Pierina o Katy como todos me conocen y hoy quiero compartir con ustedes un video donde voy a tomar uno de mis jeans que me queda muy grande de la cintura y lo voy a arreglar. Esa es la manera en que yo regularmente arreglo mis jeans y también los de mis hijas. Entonces pues es este jean que me encanta, me fascina, la verdad es que es muy bonito pero tiene este pequeño problemita en la cintura y es que es demasiado, demasiado grande y me toca estar todo el tiempo pues jalándomelo hacia arriba para que no me moleste. Entonces pues para evitar este problema, para evitar esta incomodidad, lo que voy a hacer es arreglarlo. Para esto voy a utilizar un pedazo de elástico y lo voy a colocar de esta manera en la parte de atrás de la cintura. Así como lo estoy haciendo con mi niña, a ella también se lo arreglo así. Después de haber medido el pedazo de elástico que me quede perfecto, en esta ocasión voy a utilizar el elástico en casi toda la cintura porque de verdad el pantalón me queda muy grande y como para que se viera parejo decidí colocarle el elástico en toda la cintura. Entonces esta es la manera que lo voy a hacer. Cerca de los botones voy a hacer una pequeña ranurita con una tijera normal. Lo que voy a hacer después de cortar estas pequeñas ranuritas cerca del área donde van los botones es tomar un imperdible o nodriza, uno de estos anchitos, no sé cómo ustedes le llamen. Voy a asegurar el elástico con uno de estos. Voy a empezar a pasar el elástico por toda la pretina de la cintura del pantalón de esta manera. Es muy fácil, solamente lo vamos pasando y lo vamos acomodando de tal manera que quede de manera uniforme en la cintura. Cuando ya lo tengamos así, lo que vamos a hacer es asegurar las puntas con un alfiler y luego ya sea a mano o con la máquina vamos a coserlo. Yo lo estoy cosiendo de esta manera porque yo tengo máquina de coser pero también podría ser como les digo a mano. Luego de coserla voy a cerrar las ranuritas que hice al principio como para que no queden así y no se vayan a desflecar. Si lo hacen a mano va a ser muchísimo más bonito el acabado pero yo lo voy a hacer en mi máquina porque la verdad es que quiero hacer esto rápido ya que me quiero colocar el pantalón ya mismo. Ahora me aseguro que el elástico esté repartido uniformemente por toda la cintura para que no se vaya a correr el pantalón hacia un lado o hacia el otro. Y listo chicas, así de fácil es reparar la cintura de un pantalón. Regularmente yo lo hago con los pantalones de mis niñas pero esta vez quiso probar en un pantalón mío para que ustedes se den cuenta que también se puede en un pantalón o jeans de adultos. Y bueno bellas, espero que les haya gustado este tipo de videos. Cualquier pregunta, duda, sugerencia, saben como siempre me lo pueden dejar en los comentarios y yo en cuanto tenga el tiempito les estaré contestando. También les recuerdo que en la caja de descripción de este video van a encontrar todos los enlaces a mis redes sociales y a videos relacionados con este tipo de videos. Yo por ahorita me despido mandándoles muchísimos besitos y deseándoles muchísimas bendiciones. Cuídense mucho que yo las sigo esperando aquí en Belleza de Cádiz.